Sale pues se veamos cicatrices Porque no te condeno, por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparelo, no quiero hacer llorar A tus ojitos cierro si en verdad no lo merezco Alguén date de mí, lo más pronto que fue Antes que te enamore, antes de que me arrepiento Yo vivo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva Y después no me dejas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte, pero mismo te alerta Que de mí puedas irte Más te vale dejarme antes que pueda irte Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides Por favor no me des Nadie de cree soy malo, solo dejo cicatrices Aléjate de mí, lo más pronto que fue Antes de que te enamore, antes de que me arrepiento Lo digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva Y después no me dejas con que no te lo dije Por mi culpa no me dejas con que no me arrepiento Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte Yo vivo por tu bien, porque este corazón con que no me arrepiento Yo mismo te alerta que de mí puedas irte Más te alerta que no me arrepiento Más te vale dejarme antes que pueda irte Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides Por favor no me arrepiento Y de que soy malo, solo dejo cicatrices Ay, quedó con las cicatrices Seguimos por ahí con la música de novillos de la sierra Por acá esta noche Por ahí pidieron el corneo de Julio Beltrán Lo vamos a complacer de una buena vez Claro que...